¿La aplicación de Facebook sigue fallando en tu iPhone tras la actualización de AOS? No te preocupes. Hola, aquí tienes una guía avanzada sobre cómo solucionar el problema de que la aplicación de Facebook siga fallando tras una actualización reciente. Empecemos. En primer lugar, comprueba tus problemas de almacenamiento. Si tienes problemas de almacenamiento en tu iPhone, es posible que la aplicación de Facebook se bloquee. Así que puedes abrir los ajustes, desplazarte hacia abajo, pulsar General, pulsar Almacenamiento del iPhone, eliminar las aplicaciones o juegos que no utilices y ver si eso ayuda o no. Solución 2. Actualiza tu aplicación de Facebook. Abre la tienda de aplicaciones y busca Facebook. Si encuentras alguna actualización, actualiza la aplicación. Ahora abre la aplicación de Facebook y comprueba si el problema se ha solucionado o no. Si el problema persiste, pruebe la siguiente solución. Solución 3. Descarga la aplicación de Facebook. Abre los ajustes, desplázate hacia abajo, pulsa en General, ahora pulsa en Almacenamiento del iPhone, busca la aplicación de Facebook, pulsa en Ella, pulsa en el botón de Descargar la aplicación y pulsa en Descargar de nuevo. Ahora vuelva a instalar la aplicación. Solución 4. Actualice la aplicación.